¡Woo! Tengo una duda para todos ustedes y espero que me la respondan ¿Tú eres Premium o no eres Premium? Esto lo voy a hacer basándome para hacer un sorteo en un futuro por ahí No, ahorita porque ahorita... No estamos comiendo bien Pero, en algún punto de la vida para hacer algún sorteito por aquí de una cuenta de Minecraft Premium puede ser... ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo videardo para este... ¡Oh! Me espanto el dragón, eh! El día de hoy les traigo un video bastante especial que yo quería traérselos ya desde hace tiempo Siempre en este canal traemos texture packs bastante bonitos, unos no tan livianos, otros livianos que te suben bastante los FPS Pero antes de comenzar no olvides seguirme por mi cuenta de Instagram Plaka Aquí estará apareciendo donde estamos a punto de llegar a 1200 seguidores, así que sígueme si no me has seguido aún así Y también no olvides suscribirte a este canal, estamos a nada, a nada de los mil suscriptores O sea, un K, mil suscriptores Botón de escape, nos vamos a opciones, reserve packs y vamos a probar primero lo que viene siendo el clouds and planet Vean qué cielo tan chulo, tan bonito, a lo mejor se les hace un poco familiar este cielo Nunca habían visualizado a Sao con este cielo Y si quieres que te traiga un top 3 de los mejores overlay packs Déjamelo aquí en los comentarios y yo con mucho gusto te lo traigo Ya que he visto overlay packs que... ¡Uh! Están bastante potentes Pero, basta de parloteo y vamos a las partidas de Bedwars para ver qué tal nos va con este overlay pack Pero qué cielo tan bello, tan hermoso, qué colorido se ve Yo les juro que esto lo veía en videos de youtubers Pero yo decía, ¿qué testrupa están utilizando? Yo lo descargo y no me aparece este cielo de esta manera Pero ya lo descubrí, es que nunca me había puesto a indagar Ya saben, no uno que tiene la duda, pero le da una flojera a indagar qué es lo que está viendo realmente El siguiente video que tal vez sea el top 3 de overlay pack Obviamente no voy a estar trayendo este porque ya lo estoy trayendo en este mismo video Pero este que estoy usando actualmente en este video es de los que más utilizan Y lo que los youtubers utilizan normalmente en sus videos para grabar Si me preguntan qué Bedwars prefiero, yo prefiero el Bedwars de Universo Craft Nada más que no grabo ahí porque es un poquito peligroso grabar siendo rango youtuber Ya saben, cuando estoy en directo me hacen focus Ahí no hay tanto problema que me hagan focus cuando estoy en directo El problema viene cuando estoy grabando porque quiero partidas rápidas No es punto malo, el Bedwars me gusta bastante, no estoy criticando Pero oye, me gusta también este de Hypixel No sé a dónde me estoy yendo exactamente, yo nada más voy por las esmeraldas Esperemos que nadie de los equipos contrarios esté ya en mi isla También anduve viendo comentarios cuando subí el video de ASMR en 8D Que mal juega, sí, ya lo sé Tampoco es importante destacar mi mala jugabilidad en Bedwars Eso sí no es de destacar Lo que se destaca aquí es el comentario, la interacción con la gente El contenido, la aportación a la comunidad Hay veces que no grabo con la cámara porque estoy despeinado Va a llegar un momento en el que me voy a quemar bastante En el que no voy a subir tantos videos seguidos, así diarios Pero no voy a dejar de subir videos, eso sí, no se preocupen Pero tienen que entender una cosa Y es que por ejemplo, y esto no lo suelo comentar Ya que estoy en una partida de Bedwars, ¿por qué no comentarlo? Como si estuviéramos en directo anda Que a veces se lo pierde la gente Es muy importante y la gente que viene de SaoMC O está viniendo a este canal por SaoMC Y les llega a molestar el spam El spam se va a eliminar cuando yo llegue a los mil suscriptores En este canal Que lo estamos viendo un poco complicado Ya que YouTube pues nos está quitando suscriptores Nada en contra Supongo yo que es algún error de la plataforma Pero en cuanto lleguemos Porque a veces el canal no se llega a sustentar por sí solo Aunque he de decir que he subido ya últimamente avisos Y no han pegado bastante Toda la gente que llega a venir a mi canal SaoMC Es gente que ya está suscrita a este canal Y dice bueno vamos a entrar y vamos a ver Hay que ser sinceros El apoyo de SaoMC a comparación de este canal El apoyo de SaoMC era muy mínimo A comparación de este canal Aquí la gente está siendo muchísimo más activa No sea si por el hecho de que subir videos diarios Esforzarse siempre ya nos está rindiendo unos frutos bastante considerables Pero lo que sí es agradecerles Y no dejar de apoyar gente es muy importante Porque al dejar de apoyar Al dejar de apoyar obviamente pues uno no se motiva ¿no? Pero ahorita sí estamos bastante motivados Solamente me he desmotivado esta vez Que fue que oye YouTube nos está haciendo troleadores caras Pero eso ya no está dentro de mis manos Eso ya no está dentro de mis manos Y son cosas que llegan a pasar ¿Qué está haciendo mi estimado brother? ¿Qué haces hermanito? Vale No Y me lo llevo Me lo he llevado a su casa Y lo he mandado para el Gulag Entonces aquí tenemos esto Tenemos varias pociones de salto Tenemos varias pociones de invisibilidad Uy No, 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 no No La destruyó La destruyó Así nada más La destruyó Uh, es que es el único que queda Vale, 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 vale Me voy a tomar lo principal Que es la poción de salto No me ve, ¿verdad? No me ve Eh, si hay forma de llegar a la isla La única forma de llegar ¡No! ¡No! Creo que por aquí hay más esmeraldas Allá Creo que en cada isla hay esmeraldas Uy, ya están destruyendo las camas ¿No viene nadie por mí? No Nadie está viniendo por mí No es como que digan ¡Oh! Está el Sabo Sabo MC No No, aquí no pasa eso Aquí no pasa de que ¡Oh! Está el Sabo MC Pues vamos por el... No, aquí no sucede esto Vamos a ir por los diamantes Que son lo más importante de la partida Para tener filo en la espada Para tener la chetada Ya se la saben, gente Podría ser un fast bridge Pero no los quiero humillar a Limits No los quiero humillar, por ejemplo Con un fast bridge Con un bristle No quiero humillar a youtubers Así que... ¡Ja, ja! Ahí viene alguien, eh No No, no, no Si yo digo no es no Si yo digo no A ver, nene Mira, nene En la vida es lo siguiente Si yo digo no Es que es no, nene Si yo te digo que no Es porque es no, nene A ver, ¿de qué me puedo quedar sin cama Y me lo puedo requear cara? Puede ser Oye, pero no escapes No escapes, niño No escapes, niño Eh, ¿verdad? Ya estoy entre el borde de la muerte Entre ambos Opción A Me salgo Opción B Bueno, corro Y opción C Lloraré ¿Qué haré? 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 ¿Lo estoy viendo con el Abibot? ¿Sabes que te estoy viendo con el Abibot, verdad? A ver, de los helados ¡Ah! No puede ser Se explotó el mismo Qué tonto Ah, no, no, no Explotó el puente Yo creo que como panas deberían pelearse No, porque yo ya estoy muerto A ver, hola, bro Pelea con ese de allá Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Empúcame Gracias Estrategia es momento Me estoy quemando Me estoy quemando Pero no vengas por mí, bro Shifteamos Yo creo que voy a estar de campeador cara un poco Para que no me mate Tú vete de la isla Ya estoy totalmente muerto Sabo, donde sueltes el shift Estás muerto Lo sabes, ¿verdad? Tengo un poco de miedo Porque estoy seguro de que este brother Está aquí cerca Está invisible cara Aunque no sé si hasta ¡Uh! Lo eliminaron No me la contés Lo eliminaron Ni yo ni en cuenta Ok, ok Tengo oportunidad O sea, si el otro niño tryhard Eliminó al niño tryhard Quiere decir que el niño tryhard Que eliminó al niño tryhard Es más tryhard Que el niño tryhard ¿El para qué cosa? ¿De quién? Me arriesgaré con esto que tengo Perfecto Tengo un pico de hierro de eficiencia Que no me va a servir de nada Pero vamos por él ¿Puede ser la oportunidad De que ganemos esta partida? Tengo que buscarlo primero, ¿eh? Obviamente si no la encuentro Pues aquí voy a romper la cama, ¿verdad? Bueno, a ver Este hombre al parecer No le importa su cama, ¿verdad? Aquí viene la win de Sabo ¡Atentos! Win de Sabo Win de Sabo Ven, para cerrar el video, bien Win de Sabo para cerrar el video Y... Win de Sabo, muchachos Win de Sabo Con este overlay pack Bastante... Bello Pero bueno, gente Espero que les haya gustado Este videito No olvides que... Uy, checa, hay una vaca por allá No olvides que si te ha gustado Me puedes regalar un buen like Suscribirte a este canal Para llegar a mil, por favor Ya de una vez que lleguemos a mil suscriptores Gracias a todos los que vieron este bonito video Nos veremos en otra ocasión, gente ¡Cuídense mucho! Y no olvides Lavarte los dientes No te los ha lavado Por favor, lávatelos ya de una vez ¡Hombre! ¡Nos vemos, chicos! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!